Buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva serie, vamos a traer una nueva serie al canal, Keepsake. Keepsake es un juego de aventuras con estilo point and click que combina 3D y 2D. Desarrollado por Wicked Studio. Salió en 2006, pero creo que fue desarrollado el juego mucho antes. Vamos a darle a partida nueva. I have spent too much time away from my family. There were too many times when I wasn't there when they needed me. My memories are now fading into nothingness. I thought this school would give me a new beginning, away from the past. But I was wrong. How did it come to this? How did this school become so empty? No one can bring back the past, of course. But how could I go on when so much has been taken away from me? How could I stand here without trying anything, if the answers I seek might hide behind these walls? Or am I searching in the wrong place? How could I stand here without you? How could I go on when so much? Greetings, young one! I will help you understand some basic commands of the game that will prove useful in your adventure. If I speak too fast, you can always use the pause button in the text window to halt the conversation. When you are ready to continue, click it again to resume the dialogue. If you don't want to listen to what I'm about to say, you can use the skip button located right under the pause button. Now to begin, you'll have to follow me to my wagon up the hill. A golden star cursor will appear where you can walk. Press the left mouse button to go where you clicked. If you want to walk to an area that will change the current camera view, the golden star cursor will glow blue. A red X cursor will display over the areas where you can't do anything. Now, have a try and follow me. Oh, I almost forgot about the hourglass cursor. It tells you that you must wait for the current action to finish before you can do anything else. This is very well explained, very well explained, the tutorial. Vale, we are here. I hope not to tap anything important. I think I have tapped the Lord that I was talking about. Vale, this is from the point of view that we have told you. This is to go to here. Sí. Y aquí no podemos. No, no. Vamos para acá. Es como un cambio de sitio. Now, at some point during your adventure, it might happen that you get lost and want some help. Luckily, help is right at your fingertips. Just click on the question mark button at the bottom left of your screen. For instance, if you press it when you are facing a puzzle, you will get close to help you solve it. If you use it while exploring, it will show you the next step to do to move forward in your journey. The big green plus button at the left side of your screen is used to access the main interface. When you click, that button will turn to a red minus button and a different interface items will appear. On the other hand, pushing it while it's red will close the interface menu. If you walk while the interface menu is open, it will close automatically. You can find more information on the interface menu in the game manual. Now, follow me to my wagon. The manual of the game, I think it comes in digital. In Steam and it comes in PDF, I think it comes in manual. The manual is typical that you come in the boxes with the physical game. Very cool, very cool. I like this style of game. Once we are here, we ask ourselves... ...the other person is... ...the other person is... ...like me, with who you can interact. To speak with them, move your mouse over the character. You'll notice the golden star icon switching to the discussion icon. When you click, a menu will open where you can select conversation topics. Drive with me for the last steps of the tutorial. A yellow button will appear on top of the help button when you have new... ...the other person will appear on top of the selection box and click again to close it. ... ... ... ... ... De una tierra lejana Ok ¿Y cómo volvemos atrás? ¿Me la dijo? Ah, aquí Supongo El máster de la partera nos ha dicho Como se juega y se pira Creo que ahora Que aún no tenemos nada Vale ¿Qué es todo esto? La mochila Un misterioso colgante Que al abrirse emite una bonita nana Fue de celeste Hasta que se lo dio a Lidia Durante un ritual de amistad Celeste Bueno, sí, amistad Su novia De aquí nada Se tenemos que encontrar What the fuck ¿Qué será? ¿Esta celeste? Su novia a ver si va a ser Algún familiar Pero ha dicho amistad Qué raro Y bueno Guardar Voy a guardar Quedan los botoncitos estos Vamos a guardar Ya se ha guardado Esto El mapa Bien, bien, bien Vale, esta es la academia Estamos por aquí, creo Vale, todo esto Ella va como A una especie de academia De magia Tengo entendido Que es esto que vemos aquí No sé muy bien Por qué motivo Nos iremos enterando Cuál es la historia Se supone Se supone Que hemos bebido De la botella esta O deberíamos beber Pero aquí no está la botella Así que Bueno, vamos a seguir Mirar qué forma tiene ¿Qué está? ¿Construido encima de un árbol? ¿O son Rocas flotantes? Oh, mirar qué cascadas Oye, es muy bonito, eh Directas hacia La academia esta Bueno, en realidad es esto De aquí abajo ¿Y esto entonces? ¿Forma todo parte de la academia? Pues enorme Me han dado un logro Sale ahí Chola, hay alguien Le va a encantar la escuela Alguien que me ha escuchado Alguien que me entienda Alguien que me ayude A ver, mi día Intenta abrirla Hostia, es que es grande Y pesada A ver, tiene que haber Una puerta Para mortales De tamaño reducido Porque Vamos a ir de aquí Vamos a ir por la derecha Si nos dejan Por aquí Es que no sé A ver si nos vamos a ir Del esto ¿Me estamos moviendo Al claro? Me parece a mí que sí Esto está mal A ver, seguimos por aquí Seguimos por aquí Ahí estamos, ¿vale? Toda la derecha Hasta encontrarnos con Mustabio Y nos volvemos a preguntar A ver ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Sabes cómo abrir las puertas De la academia Mustabio ¿Sabes si Sigue? Ya sé por qué nos acordaremos Porque como dice todo el rato Su nombre Cuando habla Al final Se te queda Mustabio ¿Sabes cómo abrir las puertas De la academia A ver esto Mustabio A ver si Cómprame, cómprame Ya está Todo lo que nos dice Primero cliente Primero cliente De la mañana Puedes 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 No, no, gracias No necesito No necesito No necesito Claro que lo No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Todo Necesito ¿Ves? Ya sabes Que te compras De estas pequeñas Figuerines ¿Qué? ¿Qué Esas ¿Qué Son Son Puedes Para Un Dime Brought From Distant Land A School De tu Hervor Mustabio Pero No necesito Sin No necesito No necesito Poder No necesito Estudio Puedes Puedes Al menos Un De 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 ¿Pero si ya nos ha dicho que no sabe? Preguntamos otra vez. Las puertas de la Academia están cerradas. ¿Tienes que saber cómo abrirlas? Estoy desculpada, señora. Pero no hay conocimiento como el Mastavio no tiene el conocimiento. Nos vemos luego, Mastavio. Buena suerte, mis clientes. Tengo nombre. Volvemos de nuevo. No podemos hacer mucho más. Tira para abajo. No tiene movimiento rápido. No salta a la otra parte. Hace todo el recorrido. Lo cual extiende el juego bastante. Por eso también será lento. Hay que esperar hasta que el personaje llegue a los sitios. Vamos a volver a intentar abrir la puerta. No tiene sentido. No va a conseguir nada. Pero igual dice alguna otra cosa. No, no he dicho nada nuevo. Pero a veces ocurre que no nos dejan continuar ciertas partes, ¿no? Si no... En estos juegos point and click. Si no hemos vuelto otra vez a lo mejor a algún sitio. Si no lo hemos dado. A veces pasan esas cosas. Puedes quedar atascada fácilmente. Por no haber hecho alguna cosa que parece... Irrelevante. Nos alejamos de aquí. Creo que tenemos que venir por esta zona. Hay que subir estas escaleras. A mí que sí. Ahí está. ¿Quién? Vamos a mirar esto. Bueno, ya que no hay nadie alrededor. Creo que puedo mirar esto mientras me cuento. Este es nuestro primer rompecabezas. Rompecabezas. Literalmente. Suena muy raro eso. Le damos a este botón de aquí. Es el único que hemos entendido de esto. Y ahora tenemos que darle en un orden determinado. A los monigotes estos. El orden es uno. Este. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Tres. 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 ¿Vale? Así como... Bueno, me habéis visto. No me quise. Se abren las puertas Gigantes y enormes Pero ese paquete tan alto No entiendo Qué necesidad Y eso, vamos Vamos a entrar Son dos dragones Parecen como el Giniel ya Parece que no hay nadie Examinamos Trenan si de grande las puertas Porque este dragón Será de verdad O algo Y entra por la puerta Y sale por la puerta Se ha movido Se ha movido Pero tiene aquí como Como luz o algo Vale, nos acercamos más Y examinamos esto No podemos leerlo Aún Tal vez más adelante podamos Ahora ya que sabemos esto Nos vamos Hacia la derecha Supongo que por aquí No O por ahí Creo que las escaleras no Por aquí abajo ¿Vale? Vamos por aquí Seguimos por la derecha Subimos Al fondo Vamos hasta Dentro de todo Está por allí No tenemos un arma Ni nada Vale Vamos para acá ¿Dónde está? Aquí ¿Quién eres? ¿Cómo es que no he encontrado Esta escuela en animal? ¿Qué ha escondido en este armario? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué ha escondido en el armario? ¿Qué ha escondido en abrir? ¿Sí? Antes no vamos a preguntar Todas las demás ¿Qué hacer escondido? ¿Y por qué? ¿No sabe cómo llego ahí? ¿Ya ves? No voy a volver a preguntar, si me hice lo mismo pues nada, ya está, a ver si es verdad Vamos a ver esto Era hora de caer, ¿no? No, 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 pero mi nombre es Zac y... Recuerda que soy la que te haces, así que no te ases. ¿Te ases? ¿Ah, lo veo. Yo sé que los dragones pueden ser intimidantes. ¿Dragones? No, no eres un dragón, eres un bull, ¿lovo? ¿Qué dices de un bull? Duda es un dragón Que han convertido en lobo Zaki es un dragón Que han convertido en lobo Que bueno En este punto volvemos atrás Aunque nos dejan aquí Como para irnos Porque hay que examinar Esta puerta creo que es No Atrás Supuestamente Es que no me deja Aquí, ah sí, ahí Vale, no os lo dejéis Aquí donde estaba Zaki encerrado Hay que pillar Algo Ah, no lo veía Estas llaves de aquí Pues si no Luego os tocará Volver y buscarlas Manejo de llaves Una serie de pesadas Laves de hierro Prendidas con Una gruesa Anilla Prendidas Prendidas Claro, a ver Zaki nos lo ha dicho Nos ha dicho Yo manejo aquí de llaves Normalmente la información que nos dan Es irrelevante Tiene algo que ver Pero muchas veces no caemos A mí me pasa Hay que tenerlo en cuenta Que si lo ha dicho Es que pueden ser Importantes Luego como sigue hablando Pues se nos olvida En este punto de aquí Aquí terminaría Lo que es Digamos como El prólogo O el principio del juego ¿No? Es el amigo Zack La parte ¿Vale? Donde conocemos a Zack Y ahora empezaríamos Como un segundo capítulo O una segunda parte del juego Que sería Activando la energía Bueno Volvemos atrás ¿Dónde está la estatua del dragón? Bueno Es un dragón Una persona ¿No lo ríen? ¿Cómo? I... I... I don't know your name My name is Lydia I'm Zack You don't seem to be From the academy I'm here On my first day of school My best friend Was supposed to Welcome me at the entrance But she doesn't seem To be around I can't wait To see her But I haven't seen Anyone Since I got here The school Is just Deserted At least The areas Que guay Un lobo dragón Entonces ella ha venido aquí Su primer día de escuela Y su amiga Celeste ya estaba aquí Supone que tenía que estar esperándola Pero no está Ahí está el misterio Era un dragón Es un dragoncillo joven Una vez estamos aquí Vamos a subir por las escaleras de la derecha No hay nadie Me estoy dando cuenta que estoy todo el rato Con la mano en el teclado Pero no hay ningún botón O sea, es simplemente todo con el ratón Este juego se juega todo con el ratón Hasta el momento no hay ningún Botón del teclado que haya tenido que apretar Lo cual está bien, ¿no? Porque se puede jugar con una sola mano Vamos por aquí Seguimos subiendo Al segundo piso No sé si esto contará como el primero Sí Es una especie como de biblioteca Y creo que tenemos que ir por la derecha O igual esto no es la biblioteca Se supone que tenemos que llegar a una especie de biblioteca Vamos a caminar un poco por aquí No, por la escalera no vamos a subir Es que como cambia la cámara Creo que es por aquí Supuestamente Zack nos tiene que hablar de algo ¿No? ¡Oh! ¡El familiar de un profesor! Vale, una vez nos ha contado esto, que ha sucedido simplemente paseando un poco y esperando, esperando un poquillo en esta zona, tenemos que bajar por estas escaleras. Y creo que es aquí, ¿eh? Es esta zona. Te puedes perder por aquí, ¿eh? Creo que sigue por aquí. Subimos las escaleras estas. Esto parecía algo, pero no. Y hay que examinar, ¿vale? Hay que seguir por aquí, pero antes de seguir por aquí, vamos a examinar este libro que está aquí tirado en el suelo, a la derecha, ¿vale? ¿Qué pasó con este libro? Parece que algunas páginas están perdiendo. Hey, esto es mi, uh, libro de Maya. Maya era una de los estudiantes que me transformó en una caja. Por eso reconozcí el libro. Parece que alguien, o algo, rompió este libro. Quizás un animal? Pero ¿por qué un animal haría eso? ¿Por qué miras a mí cuando dices animal? Soy un dragón poderoso, y tengo mucho más cosas que hacer que romper un libro aparte. Desculpe, Zac. Solo pensé que si el usuario del libro era el estudiante que te cambió a un ojo, podrías romper las páginas para la salvación. Sí, ya había ya. Un cuaderno usado y en bastante mal estado. Le faltan algunas páginas como si las hubieran arrancado. ¿Esto qué es? Oh. Vale, pero no, claro, no entendemos absolutamente nada. ¿Pero aquí hay o es un dragón? No sé, al principio he dicho mí, así que me ha hecho pensar que sí que es su cuaderno. Pero luego ha cambiado de hecho mía y está destrozado, no lo sé. Algo raro pasa ahí. Tal vez sea su cuaderno, tal vez se lo destrozó, pero él tiene algo que ver con ese cuaderno. Vamos. Porcentaje muy alto. Tiene algo que ver. Vale, pasamos el puente este. Venimos aquí. Vamos a venirnos para acá. No, hacia atrás un momento. Vamos aquí. Y observamos este tablero que es una especie de juego. No. Oh. Que. Nos faltan las figuritas, entonces le daríamos aquí y podríamos jugar Pero ahora no, porque no tenemos las figuritas que ya nos dijo Mustard que acabaríamos comprándole Ya sabéis por qué, ya sabemos por qué Y después de esto, nada, ya está Venimos aquí Y no ha pasado nada Se supone que es para tomar un poco de aire fresco Vamos ya para abajo, tenemos que tirar por las escaleras Estas escaleras van hacia arriba Qué extraño Pues subimos las escaleras Supuestamente habría que bajar, pero no veo... Supuestamente hay que ir por aquí Es que, ¿veis? No me dejaba Y... Debe ser por aquí Bajar en las escaleras Una vez hemos llegado a esta zona Creo que tenemos que seguir por aquí Puede ser un poquillo lioso Me pone que he visto la primera visión de Lydia y no he visto ninguna visión Te mintió ¿Lydia? ¿Celeste? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Mi padre es el director de la escuela y tenemos que ir a vivir en la academia ¿Qué significa que no podemos ser mejores amigos? No, siempre seré mi mejor amigo, Lydia Mira, encontré esto en uno de mis libros de mi madre ¿Qué es eso? Es un ritual de amistad Con él, nos vamos a ser mejores amigos de siempre Pero es magia ¿No es peligroso? No te preocupes, Lydia Solo déjame tus manos y repite después de mí Yo, Celeste Quiero recordar a Lydia de siempre Y nunca romper nuestra bondad de amistad Incluso si la distancia nos separa Es tu turno ahora Yo, Lydia Quiero recordar a... Eh... Swear recordar a Celeste de siempre Y... Nunca romper nuestra bondad de amistad Incluso si la distancia nos separa Con este dono, de mi corazón a tu Te mostro mi amistad de amistad Que te ayuden a nunca me olvidar ¿Qué estás haciendo? No puedo aceptar eso Tu mamá te lo dio Sí, puedes Este es mi dono a ti Oh, sé lo que te daré ¿Puedo aceptar eso? Con este dono de mi corazón a tu Te mostro mi eterno amistad Que te ayuden a nunca me olvidar ¿Puedo aceptar eso? ¿Puedo aceptar eso? Celeste, no te iré I've been looking for you Oh, I've been looking for you Oh, my head What kind of sorcery is this? Celeste? ¿Lidia? ¿Estás bien? Zack Estoy bien Pero ¿por qué estamos de vuelta en la sala de entrada? Nosotros estábamos en el jardín cuando me cogí la dolla Te caminaste todo el camino aquí y no me respondiste Es como si estuvieras en el sueño o perdiste en tus pensamientos Te viste también, ¿no? ¿Viste? No he visto ningún Liar ¿Viste a Celeste detrás de esta puerta? Debe haber visto ¿Eh? Creo que deberías sentarte y relajarte por unos minutos No Cuando me cociné después de que me cogí la dolla, tenía un sueño O tal vez que era algún tipo de visión Sí, más como una visión ¿Verdad, seguro que un mage podrá ayudarte a tirar de estas visións de tus Zack, escúchame Tenemos que abrir esta puerta Si lo dices La escuela necesita poder si queremos abrirla Estoy empezando a pensar de algo malo que ha sucedido aquí Acá sucedió a todos excepto a ti ¡Vamos, Lidia! ¿Viste? ¿Viste? ¡Wow! Bueno, el logro nos había espeleado un poco de que venía un recuerdo Pero me había asustado en plan No se había visto Y tenía que haberse visto Pero ya lo hemos visto Así que esa es Celeste Una amistad infantil, digamos Muy fuerte, ¿no? Y que habían hecho una especie de promesa Y ahora se iban a reencontrar Después de varios años ¡Qué bonito! Vale, muñeco de Celeste Que bueno, era el muñeco de Lidia Un viejo juguete que fue de Lidia hasta el día del ritual de amistad con Celeste Parece estar relacionado de algún modo con las extrañas visiones de Lidia No sé, creo que esto no va a ser lo que parece Mira, a mí hay un rollo raro con el Zack Porque todo el mundo ha desaparecido ¿Celeste será real? ¿No será real? ¿Será quien pensamos que es? ¿O quien nos dicen que es? Zack estará involucrado en todo esto que ha ocurrido Y han desaparecido Todos los estudiantes Todas las estudiantes Yo creo que aquí hay algo Algo Raro Más raro de lo que Podemos llegar a ver, ¿no? Si es simple vista De acuerdo Vale, vamos a ver Si podemos hacer algo aquí No vamos a poder hacer nada Pero tenemos que intentarlo Vamos a echarle un ojo Nada, no funciona Esto todavía no funciona Nosotros nos quedamos aquí Si estoy correcto Todos los dispositivos mecánicos son powered por la sala de la máquina Y el colectivo es el que se cuidará de la sala de la máquina No vamos a ir a la sala de la máquina Tal vez que la máquina Estaba parada o se rompió Y el colectivo no tenía tiempo para los arreglar Si se rompió Había un signo Dejando a la gente Sabemos Entonces Vamos a ver La máquina O Findle El colectivo Que estás hablando No podemos No podemos Esa área Está Alcantar Para los estudiantes Y Visitor Presupuesto Vale, volvemos atrás Espera, estoy un poco Arrayada Porque no sé dónde estamos Vale, ya me sitúo Vamos por las escaleras de aquí Tenemos que volver a llegar Donde estaba El muñeco Es que este sitio es grande Aquí te pierdes Fácilmente Puedes dar vueltas infinitas A ver si me acuerdo Vale, voy a intentar llegar Al sitio Sin perderme demasiado Por aquí Por aquí Por aquí Eso estamos intentando Saca Vale, vamos por aquí Estoy intentando llegar ¿Vale? Donde estaba el muñeco Por aquí Por aquí Derecha Derecha A ver A ver cómo llegamos aquí abajo Aquí Es que antes no me dejaba Bajamos Vamos por aquí Al fondo Todo recto Aquí es donde encontramos El muñeco ¿Vale? Estaba aquí Vale Pero ahora ya aquí no hay nada Una vez hemos llegado aquí a la zona Donde habíamos encontrado al muñeco Vamos a bajar por aquí Supuestamente Esta es la zona de las bodegas Y deberíamos bajar A ver qué encontramos aquí H嗎 ¿Señ mm tiene que matar ? A ver que no maten Pobre Zack Bueno, vamos a explorar un poco Vale, por aquí, al fondo Es que hay escaleras Vale Por allí también habían escaleras Es que es un laberinto Total, todo esto, eh Es que me estoy perdiendo Vamos a volver un poco atrás porque me estoy perdiendo Hay que bajar unas escaleras Y luego ir para arriba Supongo que es por aquí Por aquí tal vez A lo mejor es esto Estoy realmente perdida, eh Uy, no Vale, por aquí no podemos ir Nada, volvemos aquí Tal vez tenemos que seguir bajando Es que ponía que tenemos que bajar Y luego subir Entonces esto me raya Aquí hay algo Es que aquí baja más Esto parece como un cofre Pero no lo es Wow Hay un ruido por aquí Tal vez aquí Oh Qué sitio es este Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, el sonido que escuchamos es solo un viento que viene de esta abertura ¿Vale? Yo te dije que este basero no estaba asalto ¿Estás aún así, oh, dragón? Nos tenemos que meter por el pasadizo No me fío yo mucho de eso Vamos por aquí Aquí subimos unas escaleras Estoy dando vueltas Hemos vuelto Hemos vuelto atrás Oh, aquí hay un Aquí hay un acertijo de estos ¿Es esto algún tipo de secreto pasaje? No, no sé Pero no creo que nos abriramos Hay una buena razón para que se acerquemos con una magia Mira, cosas no van a ser mejor si nos sentimos aquí y no hacemos nada Necesitamos investigar No, no sabemos ahora hacer esto, ¿vale? Lo dejamos aquí Volvemos atrás Esto todavía no nos hemos adelantado un poco Vamos a intentar Volver atrás, atrás, atrás Vale, lo de la abertura es por donde tenemos que continuar Pero antes Deberíamos haber pasado por un sitio Vale, lo de la abertura Pero antes de esto teníamos que encontrar unas cajas Supuestamente hay unas cajas de mustabio Lo he hecho ya como tres veces Dicho que es un primer día de clase Supuestamente antes de llegar justo a esta zona Teníamos que habernos encontrado unas cajas Que son de mustabio Que están por aquí Pero no las encuentro Así que vamos a continuar Tal vez Vamos No No No, 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 no ¿Por qué debemos de entrar? ¿Huh? ¿Qué es esta cosa? ¿A musical pendiente? Celeste me dio un tiempo hace mucho Quizás Podemos que puedes ponernos de nuevo Es muy especial Este pendiente es la única cosa que me ha de hacer ¡Colgante! Que recibió Lidia de su mejor amiga celeste Hace años De oro, podría haberlo vendido Nah, tampoco valdrá tanto Hostia Bueno, tiene valor sentimental Pues vamos a continuar por aquí ¿Qué música más triste? Uh, aquí hay algo Va a depender Son inútiles Tal vez más adelante nos sirvan, eh Hay que recordar que están aquí ¿Dónde estamos? Vale, vamos a mirar esta zona No creo que podamos entrar Uh Vale, podemos entrar por aquí Pero de momento No No es necesario Porque tenemos que ir justo Hacia el otro lado Si no, nos liamos Vamos a ir por aquí Y aquí encontramos Otro puzzle Que no hay nadie Desde aquí Supuestamente podemos hacer esto En unos siete pasos Primero Pulsamos la madera superior De la derecha A la izquierda A la derecha Esto Vale Le damos aquí Le damos a este Y bajar a del todo Sí, creo que se han equivocado en el otro Vale La izquierda de la derecha Vale Bueno, ya hemos dado antes Pulsamos en la palanca izquierda De la madera superior de la derecha Vale, y se supone que ahora ya dándole aquí Ya lo tenemos Entonces, una vez ya lo tenemos Habrá que darle aquí Oh, a ver si ahora me la lían, tío ¿Qué? Ah, no, sí, ¿no? Qué susto, creí que me la habían vuelto a dejar para hacerlo Creo que es el malo Y si Zack es el malo Y estamos con él todo el tiempo ¿Por qué no quiere que solucionemos esto? ¿Por qué le hacían Trastadas? Tiene toda la razón del mundo El pobre Zack, pero Nos está engañando Y algo que no confío del todo Me cae bien Pero no confío Ahora hay que retroceder Venirnos por aquí Donde está El coso este Del agua Y ahora sí Entrar por esta puerta Que habíamos Desbloqueado Digamos, habíamos quitado esto de encima Vale, vamos a buscar A ver Uh Vamos a mirar esto de aquí Este pilar No, no, no Hay que ponerlo en el 2 Hay varios pilares de estos Y hay que dejarlos en diferentes posiciones Este lo ponemos en el 2 Este de aquí Vale, tenemos que encontrar más Cosas de estas Vale, este está a la izquierda Se supone que Este en 3 Se supone que tiene que ver con Este símbolo Que me estoy ideando Entonces si nos venimos para acá Vamos a ver si aquí abajo hay algo Aquí abajo hay otro Vale, este es el 1 Este es el 1 Si nos hemos equivocado Nos hemos equivocado con el 2 y el 3 Vale, creo que lo hemos hecho bien Ha funcionado algo Ahora nos vamos arriba Tenemos que subir aquí arriba Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Y en este Vale, este hay que ponerlo en 1 también Subimos Que está un poco más complejo El de arriba lo dejamos en 2 Y el de abajo en 3 O sea Vale, vamos a poner que este es el de arriba en 2 Que yo creo que lo hice antes del al revés El de abajo en 3 A ver si ahora es diferente En 3 Y ahora nos venimos aquí El superior en 1 Y el inferior en 2 1 Y este 2 A ver si funciona Ahora sí Antes no Ahora sí Antes no estaba funcionando Ahora creo que está bien ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! Estamos de vuelta en donde cerraron a... A Zack Era esta puerta Qué fuerte A ver qué hay aquí Uh, podemos coger cosas Ya nos hemos pasado activando la energía Hemos activado la energía De la academia Y ahora pasaríamos Como a un tercer capítulo O una tercera parte del juego Pero lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que os sirva de guía Y espero, bueno Descubriros nuevos juegos Nuevos maravillosos juegos Y que podáis disfrutarlos Como yo Porque me encantan estos juegos Muchas gracias Pasad un buen día Cuidaros Salud Y buen juego Chao Gracias 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 Gracias